En horas de la mañana, el alcalde de Guaranda, Ramsés Torres, visitó a François Gautier, embajador de Francia en Ecuador. Esto para presentar su solidaridad tras el atentado que sufriera el semanario Charlie Hebdo. Consecuencia de ello, 10 periodistas y 2 policías fallecieron. Este es el atentado terrorista más mortífero de toda la historia de Francia. El alcalde aprovechó su visita para hacer la invitación al Carnaval de Guaranda, fiesta muy conocida a nivel nacional.